Unidades municipales, educativas, docentes, familia y público en general. Hoy nuestra unidad académica, Escuela Normal Superior General Don José de San Martín, se encuentra de fiesta. Se elega la alegría de los profesores y técnicos que acceden a su titulación en el nivel superior. Es celebrar que un día se animaron a emprender un desafío. Permanecieron en el camino más allá de las dificultades y egresan con un título que les permitirá insertarse en el campo laboral. Finalizan una formación inicial que los pone de frente a una formación permanente para enfrentar los retos por venir y responder con profesionalismo, honradez, espíritu crítico e ideales democráticos. Un grupo de profesores que se insertarán en los tres niveles obligatorios del sistema educativo. Es un grupo inicial, primaria y secundario, donde educar es formar, es transformar, es acompañar. Y ello implica una persona flexible, sabiendo que lo único constante en estos tiempos de incertidumbre son los cambios. Pero educar es posible, es bello, y solo se puede hacer con una mirada de esperanza. Expresa Silvina Bitt que educar es proporcionar cartas náuticas y brújulas para navegar en un mundo en que hay una perfecta agitación. Por otro lado, un grupo de técnicos, enfermeras y enfermeros que han elegido una vocación de servicio en voz de la salud de todos nosotros, trabajando en hospitales, clínicas, salas y demás. Acompañantes terapéuticos que acompañarán la salud mental de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y finalmente, quienes tienen el compromiso de generar conciencia para cuidar el planeta para una vida saludable. Técnicos superiores en gestión ambiental y salud, tres profesiones que atienden a la calidad de vida de la sociedad que implica el permanente desarrollo de competencias con actitudes de servicio, creatividad, paciencia y lectura clínica de las realidades que nos atravesan. Todos, docentes y técnicos, tienen en sus manos una llave que abrió la puerta de sus sueños. Tienen en sus manos un título que es la llave que les permitirá seguir abriendo otras puertas, soñando, buscando y alcanzando otras metas. No puedo finalizar sin antes saludar a todos los docentes, trayendo a la memoria la frase de José Manuel Estrada. Ser profesor es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser. Y agrego, los profesores plantan semillas de sabiduría que se cosechan toda la vida. Gracias por la entrega, por la pasión, por el sentido de pertenencia, por el compromiso y la responsabilidad. Gracias por el trabajo colaborativo, por estar siempre dispuestos a ir por más y mejores propuestas en voz de nuestros estudiantes. De corazón, feliz día. Y a los nuevos profesionales, éxitos y hasta siempre. Muchas gracias. Buenas tardes. La secretaria general, la señora directora de la universidad académica, Silvia Borucher, docentes, alumnos, profesores, técnicos, familias. Cuando ustedes iniciaron este recorrido en la educación superior, seguramente muchos lo hicieron siguiendo una vocación. Otros lo hicieron pensando en una posibilidad de inserción laboral. Y otros lo han hecho seguramente pensando en enriquecer y fortalecer sus saberes, o aquellos saberes que podían aportarle algo más a su tarea de vida. Pero nadie puede negar que hoy, luego del camino recorrido, como bien expresa la frase que han puesto, que me parece realmente muy linda, nadie puede negar que el título que ustedes hoy acreditaron abre la puerta de sus sueños. Y este sueño, solo ustedes lo podrán recorrer. Y solo ustedes saben, y le pondrán el techo que crea profesor. Porque nadie, ni ninguno de nosotros, que transitamos por la educación superior, sus profesores, sus compañeros, piensan que ese sueño tiene un techo. Así que los invito a que sueñen, los invito a que vuelen, los invito a que no se pongan nunca un límite, siempre vayan por más. Y no puedo dejar de nombrar, es que en ese camino, y en ese recorrido, una de las, de las frases que citaron, estas dos voces hermosas que nos conocieron, y cuando dijeron, es con otros. Sea la carrera, sea la profesión que ustedes desarrollen, tanto profesores de educación inicial, profesores de educación primaria, como así también los técnicos, acompañantes de la fe, los enfermeros, y en el diólogo de la salud, siempre el trabajo es con otros. Siempre el trabajo es de servicio al otro. Porque de un modo u otro, uno educa, uno acompaña, y uno espera generar cambios que impacten no solo en la vida de un hombre, sino también en la vida de las otras personas. Así que ese sueño, es un gran desafío que ustedes tienen, y es para lo que los profesores, los han preparado, no me cabe la menor, tanto docentes, como aquí por aquí. Así que no puedo dejar de cerrar estas palabras, diciéndoles felicitaciones, no solo en nombre mío, sino también en nombre de la directora provincial de Educación Superior, y del inspector jefe regional, quienes transmiten a través de mi persona las felicitaciones, y a seguir soñando, porque ustedes, solo ustedes pueden determinar a donde vamos a llegar. Felicitaciones, regresados. ¡Gracias! 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 con tus ojos, dulces morenas, si vos sos morenense, como yo pienso, te dedico estos versos desde mi adentro. Ay, mujer morenense, sigo tu huella y entrelazo mis dedos con tu belleza. Debo decirte algo y no me olvido, quiero pasar la vida siempre contigo. Segui China, seguime hasta la muerte, yo te sigo chinita, soy morenense.